A veces me enloquezco, a veces me emociona, va sacando la pelota, mirá que no quepa. No podía Werner, cancelo, corre Canté, gana De Bruyne. ¡De Bruyne! ¡Gol! ¡Gol! Extraordinario. ¡Gol! Gol de Kevin De Bruyne, fue para el sí. Kevin De Bruyne fue para el sí y fue Kevin De Bruyne, fue Kevin, fue Kevin, fue Kevin De Bruyne, fue Kevin, fue Kevin De Bruyne y este gol es para el city. Amadeus, Amadeus, Amadeus de Bruyne para poner arriba el city 1 a 0 y sacar 13 puntos de ventaja. Fue un gol extraordinario, ya lo va a explicar Marcelo, porque no le pegó fuerte, sino le pegó con clase. Fíjense cómo recorre el pie, casi como empalándola. ¡Gana el city 1 a 0, Marcelo! La definición es exquisita, como la que tienen estos futbolistas de clase A definición. Con el interior ajustándola contra el palo izquierdo de Quepa, que no alcanza a llegar el español. Pero todo parte de una muy buena anticipación del aporte, ganándole a Haber arriba.